hola bienvenidos a random topic bienvenidos a ION un juego que la mayoría conoceréis que muchos me habéis pedido por favor hace un vídeo de ION y como al final cedo a vuestras peticiones como siempre me he bajado ION y ya lo había jugado en su momento cuando salió hace años hace un montón de años vale pero no lo he vuelto a jugar desde entonces sé que hay un montón de novedades nuevas cuando yo lo jugué incluso estaba en inglés imaginaos hace tiempo que lo jugué y la verdad es que bueno aprovechando de que en breve van a sacar un nuevo motor gráfico van a cambiar ciertas cosas pues bueno pues he dicho porque no vamos a probarlo y así hacemos las primeras impresiones y ya sabéis que nos encanta tener unas primeras impresiones de todos los MMOs que caen en nuestras manos y a ellos no podía estar fuera de ellos obviamente lo primero que nos da elegir es entre las dos facciones los Asmodian y Oselio vamos a coger Asmodian porque somos así correcto lo sé o podría aparecer totalmente en español vale y una vez aquí podemos elegir entre guerrero o guerrera explorador, explorador, exploradora, mago, maga, sacerdote, ingeniero o artista vale no sé qué hacerme y creo que voy a hacer yo soy ACMSP de sacerdotes vale pero creo que me voy a hacer un no sé un guerrero o qué es que no sé o un artista voy a hacer un artista no sé tengo tengo ciertas dudas a elegir la clase esto es el artista ni lo recuerdo ni si estaba cuando yo jugaba así que coaliciones hechizos de curación es bajo pero dentro de un grupo no hay que sumestimar el poder vale vale creo que lo vamos a hacer el clásico guerrero vale que para mostrar un poco el juego va a ser más fácil y no vamos a dejar de escarrar aunque nadie me llaman ingeniero un montón venga el ingeniero sin pensar vale aspecto recomendado especial es gracioso es más de gracioso pero bueno esto es lo de enseñar el enseñar el personaje la creación de personaje os lo enseño porque a muchos os quejáis de que nunca lo enseño en los juegos yo iba a jugar directamente pero bueno venga así me gusta es que bonito con un robore así está muy bonito vamos a ver yo creo que lo vamos a dejar así porque la verdad tampoco hay un montón de cosas vale para retocar pero ya nos vale veis que hay un montón que no os vais a cansar de de verlo de forma de pelo bueno que tiene de todo tenemos una especie de cloud la verdad es que no me gusta mucho pobrecito pobrecito no me gusta mucho me gusta más así más bueno hay un montón de aspectos a tocar bastante común en los M.O.R. bueno por desgracia no en todo pero en muchos sí así que vamos a crear el personaje el nombre ¿dónde está el nombre aquí? vamos a poner este está pillado ¿no? vale correcto pues creamos este personaje de random y cogemos aquí a este personaje vamos a darle un poco de flow y luego cuando tengamos un poquito de nivel seguimos con el vídeo vale vosotros vosotros va a ser un corte instantáneo pero vamos al lío vamos a tope bueno ya hemos estado jugando un rato y hemos estado probando nuestro pistolero como podéis ver he cambiado un poquito ¿vale? visualmente veis como se ve el juego ya os he dicho antes igualmente que va a recibir una pequeña mejora visual sobre todo creo que es en el apartado de los personajes el renderizado y tal pero bueno que así más o menos se ve y podéis verlo un poquito mejor dentro de un no sé si es el siguiente parche justo o dentro de un par de parches que me traerán esa mejora que os decía ¿no? con Ayo me pasa un poco lo mismo que con que con otros juegos que llevan mucho tiempo en el mercado que tiene una 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 fase una base de fans grande y que y que bueno pues hablar de él siempre resulta un poco molesto porque da igual lo que digas alguien se va a ofender ¿vale? así que tampoco voy a indagar mucho en el juego el juego es un juego que tiene mucho tiempo que evidentemente eso hace que se vea de una manera más bueno pues no es no es Black Desert por poneros un juego nuevo no es Black Desert pero bueno aún así entra en la categoría de estos juegos antiguos que merece ser jugado por por toda la manera del género aunque sea un ratín lo tenéis en español traducido doblado también al español es decir si hablamos con alguien por ejemplo vamos a probar de hablar con alguien de aquí abajo me he hecho daño al caerme hola buenas ¿en serio? bueno es igual voy a hablar con otra que me haga parece que no tenéis fuerzas correcto os doy la bienvenida está traducido y doblado al español con lo cual es un punto a favor bastante bastante chulo algo que no se suele dar mucho se suele traducir pero doblar en poquito el juego ¿no? y lo tenéis como os decía lo tenéis finito pero lo tenéis también en Steam para poder jugarlo para poder probarlo es un juego que tiene que es el digamos que es el no diría el precursor pero es de los primeros que planteó el sistema de volar ¿vale? llega un momento en el juego al principio del juego no llega un momento en el juego que te deja volar y no en todos los lugares sino en lugares específicos pero fue el primero que te dejaba volar y podía hacer misiones mediante vuelo con alas y tal que a día de hoy nos sorprende mucho porque lo hacen muchos juegos pero en su momento fue una revolución bastante interesante y hay que agradecerle eso al juego ¿no? aparte del idioma evidentemente aparte de que ahora ella es free to play totalmente y que más allá no sé si el sistema porque algunos ya me preguntará ¿es muy pay to win? es muy amigo no lo sé no lo sé porque no sé cómo está el endgame ahora y tal seguro que muchos jugáis o muchos tenéis unos conocimientos sobre el juego que yo no tengo ¿vale? y podéis responder estas preguntas de si el juego al final es muy pay to win o no lo es ¿vale? para empezar vamos a ir a coger una misión por ahí mientras hablamos del juego esta esta doradita ¿vale? esta de aquí aquí arriba una cosa que tiene que ver el juego es que usa un sistema de ¿cómo es que llegáis ahora? aceptar hay subida de nivel encontrar ¿dónde está esto? está para allá correcto para allá pues vamos para allá tiene un sistema de target antiguo clásico ¿de acuerdo? también se puede mover mediante clics en la pantalla algo que a muchos juegos les resulta muy molesto y seguro que recibe alguna crítica que otra pero en la época era bastante normal que los juegos se podían mover de esta manera ¿vale? era bastante común sobre todo en los juegos de corte asiático aquí está la señora de la misión ¿qué tal os va? ¡Hola! vale ¿dónde? para allá otra vez bueno como iba diciendo se estilaba mucho este tipo de movimiento para estos juegos pese a que ha pasado el tiempo sigue siendo bastante interesante ya habéis visto que no tiene una grandísima variedad una grandísima variedad de misiones voy a poner sobre el mapa este que me viene muy bien para buscar las misiones no tiene una grandísima variedad de personajes pero sí que es cierto que los personajes tienen muchas habilidades y esas habilidades pues la verdad es que saludos Deiva bueno no quería hablar contigo pero creo que tengo que ir a ver a ver si veo al señor de la misión evidentemente el movimiento no es ni mucho ni muchísimo menos tan fluido como el de otros juegos tiene algunas pequeñas carencias pero la verdad es que para los años que tiene el juego se mueve de lujo funciona muy bien y es muy atractivo de jugar por tanto por su sistema de PvE de mazmorras de PvP de crafting de gathering todo el sistema que tiene está es lo que decíamos puede considerarse antiguo pero la verdad es que es muy muy chulo muy resultón a ver ahora vamos a mirar de aquí eliminar eliminar los objetos flotantes vale tengo que eliminar los objetos flotantes que estaban por aquí y que yo no he visto objetos flotantes seguro que estaban por ahí arriba y yo he gastado la energía de volar pero va con una barra de energía esperaremos que se recargue objetos flotantes vamos a ir hasta ahí arriba y vamos a ver de que va esto de los objetos flotantes compañeros bien como os decía es un juego bastante completo que al día de hoy puede funcionar muy bien que os lo vais a pasar muy bien si jugáis que no tenéis que tener ningún miedo en probarlo que seguro que ya sé que me queda poca energía de vuelo pero quiero solo mirarlo ah esos objetos flotantes son verdad vale pues nada sí, sí, sí lo sé lo sé vale voy a quedar aquí porque no me queda a ver sí, sí, sí ahora dejaremos que vamos a dejar que la energía recargue vale vamos a dejar que la energía recargue y mientras podemos hacer esto por ejemplo a ver esto dónde es tenemos que ir esto es fuera ¿verdad? ahora vamos a dejar que suba la energía y seguimos hablando del tema ¿vale? la energía está cargada vamos a a por esos objetos flotantes vamos a por los objetos flotantes a ver por ahí están no no que te estaba a planear ah no puedo traer no puedes traerlo bueno me voy a caer en breve no sé cuántos hay que romper hay demasiada distancia no bueno me vas a planear hay que planear si podemos para no morir bueno oye pero tampoco va a estar tan mal vamos a ver la misión exactamente volar al espacio aéreo sobre la puerta con Boender los parásitos del abismo amenazan la salud de los eliminar los hongos del abismo sí pero cuántos hongos del abismo y la puerta de Boender ¿esto está por aquí o me he colado yo? sí es por aquí ¿no? supongo que sea por aquí y tengo que ir eliminando más no sé cuándo cuándo son suficientes o si vamos a dejar que vuelva a subir del todo es un poco cansino pero bueno ¿qué le vamos a hacer? funciona así ahí hay un portal vamos a morir un momento para arriba vuela joven Asmodan mira hay varios hay demasiada distancia imposible atacar imposible atacar vale vale pues aquí nos quedamos mejor que en otro lado ¿habéis visto el bicharraco este? estaba a punto de pegarmela y me la voy a pegar me la he pegado ¿me he pegado una doña? vamos me ha despertado la hostia que me he pegado estoy en este pueblecito interesante bueno a ver ¿verdad que por aquí había algo para...? estaba por aquí la misión que yo recuerdo estaba justo aquí abajo vamos a ir a una misión que hay aquí nos vamos a teleportar que es otra cosa muy interesante que tiene el juego es decir las zonas de teleport que hay entre entre todos los pueblos para poder ir tanto de teleport así clicando en la zona que descubres como de portales como zonas para volar entre ellas vale o sea la verdad es que es bastante agradable es para abajo vale por ahí la verdad es que es bastante agradable moverte por los mapeados porque te lo ponen muy fácil todo todo el rato vale por aquí he tenido unas misiones las vamos a hacer ya que estamos aquí vale a ver por aquí no me gusta dejarme misiones las he dejado antes de subir a nivel 10 pero las pienso hacer porque me da la gana que por cierto llevo esta llevo esta arma pero que esta arma no es la de mi clase es decir lo que te pongo lo que veáis un poco a ver esto por ejemplo esta confirmar vale me la pongo para que la veáis vale que esta es la arma con la que va mi clase es decir así que posiblemente me costaría menos vale matar esos bichos desde la distancia con con el a ver hay que coger algo no si hay que coger el pellejo de esta gente vale posiblemente los bichos voladores de la ciudad me costarían menos si fuera con esta arma en vez de con otra cosa pero bueno creo que tengo que ir más abajo porque hay más cosas que hacer vamos a ir por aquí vamos a curarnos un poco 37 o sea en el tiempo no si vale digo madre mía si no es una porquería de poción vale a ver el mapeado uy me he salido no era por ahí no era por aquí vamos a hacerlo con este mapa abierto se me olvida que lo tengo y no lo uso mucho pero bueno creo que por aquí más abajo tenía otra misión ahí estás aquí está y así ya las completamos todas y me las quito del tino vale las habilidades pues bueno hay de todo hay habilidades combables como habéis podido ver que sale aquí que usas una habilidad y puedes combar con un efecto secundario que por cierto seguramente hay que recoger algo vale ya está hay que recoger esto perfecto y ahora nos podemos teleportar directamente aquí vale pero desde el mapa aquí nos teleportamos y directamente pues vamos a cobrar la misión y eso siempre está bien podemos mirar ahora con con el el arma esta de disparar a distancia igual nos va mejor para completar la misión aunque bueno brrr brrr amiga no me brrr no está la misión no eso no es ahí está vale este os doy la bienvenida misión completada este nos manda misión en este nivel vamos venga va que la victoria os doy la bienvenida recompensa me da igual tengo tengo todo mejor aceptar asentimos aceptar vale podemos ir a mirar eso que os decía tengo otra misión para completar por aquí al lado que no la veo a ver con la n de hecho es aquí pero no sé ahí está con el mapa debería tener un poco más de alejar para encontrar las misiones y las cositas he encontrado esto aceptar y me da otra misión realmente me da otra misión perdona que es que está la ventana abierta y hay gente afuera me da otra misión llevarle el diario pirata al unir a ver por dónde es esto ah no si es aquí al lado pues se lo llevo pues se lo llevo a ver ahí está hola Lundin tengo un diario pirata para ti sé que muchos eh tenéis muchos conocimientos sobre Ion de cómo funciona eh cuáles son sus virtudes cosas que quiero que lo pongáis en los comentarios oye pues la virtud para mí de Ion son estas yo creo que la gente debería jugar a Ion por esta o la gente no debería jugar a Ion por esto siempre con educación y siendo eh no que no se os vaya no se os calienta la boca que nos conocemos y decir las cosas con educación que no cuesta nada y eh vamos guardia oriente creo que guardia oriente podemos ir desde aquí eh dónde está esto aquí el transportador aéreo podemos ir a guardia oriente podemos ir a Dele buen viaje para ir a Dele vamos directamente con el espérate no esto es para vincularme vamos a Dele que creo que hay un teleport y desde el teleport ese igual podemos ir tirando a guardia oriente y desde guardia oriente mirar si podemos hacer la misión esa principal de destruir las cositas esas volando como a ver aquí teleportador normal y nos vamos a guardia vieja guardia oriente ¿por qué he dicho guardia vieja? espero que todo vaya bien ¿de dónde guardia oriente? se me mezclan los nombres en la cabeza en fin vamos aquí estamos ¿no? igual ahora con este con este arma antes estábamos con la de cuerpo a cuerpo y no me no me he percatado del problema pero igual ahora con esto bueno podemos destruir unos pocos más ¿no? pero ¿cuántos quieres que destruya amigo? que tendré que lotearlos ¿verdad? deja lotearlos que está aquí arriba maldita sea estaba aquí arriba debéis acabar con esta plaga que se ha colado por la puerta del abismo ah ni siquiera tenía la misión muy bien he leído la misión siguiente que me iban a dar vale pues nada al menos sabemos que está aquí bueno habéis podido ver el doblaje al español incluso en las introducciones son cinco ¿no? a ver si puedo evitar morir no no he podido evitar morir porque tengo un problema tengo un retraso mental pero bueno no pasa nada aparezco aquí al lado y voy otra vez a intentarlo ¿dónde estás? aquí vamos al teleportador me tendría que que linkear en guarda vieja pero me da igual espero volver a veros si no me estaría dejando una pasta brutal simplemente para ir a guarda bueno pasta brutal para lo que es ahora claro vamos a dejar que se recupere nos podemos recuperar sentándonos siendo amables aquí hola en plan vacilón pues eso que os estaba diciendo antes que por favor pongáis en los comentarios pues todas las virtudes que tiene Aion porque merece la pena jugar ahora o volver a jugar ahora ahora que van a meter nuevo contenido que van a mejorar el aspecto visual si creéis que este juego pues tiene tiene interés para la mayoría pues ponerlo siendo educados siendo razonables y los que respondáis igual aceptar la crítica y explicar las cosas sin sin faltar respeto ni insultar ni nada ¿vale? así que sed correctos tenemos que hacer 5 hongos 5 hongos que los hubiéramos hecho en la anterior vez creo que hemos hecho 5 hongos en la vez que hemos subido ahí pero bueno a ver vamos a subir vamos a subir a por los hongos estos de las narices a ver ahí está uno ahí hay otro ahí hay otro ah acaba de desaparecer de aquí vamos a parar un momento porque volar para dar vueltas sin saber dónde están el resto de los hongos nos perjudica más que otra cosa así que por aquí habrá más vamos a ver por aquí mira ahí hay otro perfecto con estas en 5 y creo que creo que tenemos que hablar con alguien que está por allí vale pues eso que que joder que yo creo que es un gran juego que es muy chulo que evidentemente hay mucha gente que no lo va a tolerar yo mismo a día de hoy no jugaría al juego pero porque tengo unas opciones que me gustan más no por nada más cojo esta para asegurarme que no cojo una que me que quiero a ver entonces tenéis secundarias bueno en definitiva ION un juego en español lleno de contenido para aburrir veis que hay gente por todos lados veis que siempre hay gente desde los niveles bajos hasta los niveles altos es un buen juego es chulo yo creo que va muy bien para echar un saco de horas o al menos probarlo porque es es un clásico de los MMOs ya forma parte de la historia del género y creo que merece ser jugado al menos un rato para decir yo si si he jugado a ION sé de que va al menos para eso pues vale la pena ya lo digo que yo lo jugué en su momento hace muchos años cuando salió ha cambiado mucho desde el momento que salió hasta ahora pero bueno la verdad es que sigue siendo un buen juego para jugar sobre todo si no lo habéis jugado nunca si lo habéis jugado posiblemente o pase como a mí pues que salvo para para recordar tiempos o para hacer este vídeo pues no volvería porque no hay nada que me llame la atención lo suficiente para mejorar otras ofertas que me atraen mucho ahora pues como serían los nuevos juegos que aparecen o las ampliaciones de Guild Wars 2 del Dead of the Scrolls Online de Final Fantasy XIV del WoW o sea hay otras opciones que me atraen más pero eso no quiere decir que este juego sea malo ni muchísimo menos así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo este como pasó con lineajes un poco para hacerle un hueco en el canal a Lion porque creo que merece estar ahí y nada espero vuestros comentarios de la gente nueva que lo pruebe que le parece si lo vais a probar ponedmelo si lo probáis y os gusta o no también ponedlo la gente que jugáis habitualmente vendedlo a la gente explicarle las cosas buenas que tiene el juego que yo no puedo explicar en unas primeras impresiones porque las primeras impresiones al final es esto enseñar el inicio del juego un poquito como se mueve como se ve como se lucha tampoco tiene mucha más historia no voy a entrar en explicar lo de siempre los menús y tal no es un EMEO como muchos otros vale o sea no tiene y además es un clásico no tiene algo que os pueda decir oye pues es que esto es una mecánica nueva que os puedo enseñar no es un juego clásico y mecánicas nuevas en su momento ahora ya las habéis visto en muchos otros juegos así que tampoco vamos a perder el tiempo en ese sentido y nada eso lo dicho los que habéis jugado vendedlo y los que no explicadme qué tal qué os parece y si lo probáis qué sensaciones os da nos vemos en el siguiente vídeo como siempre seguid jugando y hasta luego ¡Gracias!